Seguimos en las noticias de la noche, fíjense el tema que vamos a tratar a continuación. Vamos a hablar del proyecto de fin de grado de una arquitecta murciana. Trata sobre la colombicultura, el mundo de las palomas, de los palomos, centra la investigación de María del Carmen Serrano. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Nos preguntamos qué relación puede haber entre la arquitectura y la colombicultura. A ver cómo nos lo explica. Pues realmente la arquitectura trata de cubrir las necesidades que puede haber en la sociedad. Entonces yo me he centrado en la necesidad que tiene la colombicultura. Todos los colombicultores buscan un espacio para reunirse y para eso necesitan de la arquitectura esa puesta en valor también de todo su patrimonio que tienen y cómo para poder tener su sitio propio. ¿Cuál es el punto de partida de este trabajo? Pues el punto de partida del trabajo trata de una investigación bastante extensa que ha tratado de analizar todos los campos de vuelo, que son los lugares donde los colombicultores tienen sus cajones pequeños que sueltan a sus palomos para las sueltas. Entonces un análisis de todos los campos de vuelo que hay por toda la huerta de Murcia para elegir el más adecuado para trabajar en él, al igual que el análisis de las torretas. Las torretas son como el hábitat de varios palomos, es decir, como la pequeña arquitectura que tiene cada colombicultor para poder volar esos palomos. Y esos los podemos encontrar por toda la región, ya no solo en la huerta, sino es una cosa más extensa. Y estamos hablando de cría de palomos, de palomos deportivos, ¿de qué estamos hablando? Se podría decir que es un todo, o sea, la colombicultura trata de la cría y adiestramiento de esos palomos para conseguir un palomo deportivo, pero para esa cría del palomo realmente han tenido que ser seleccionados, lo que se suele hacer es si un palomo sale vuelo, bueno, deportivamente hablando, se usa ese palomo cuando su tiempo de vuelo ha finalizado de competición, entonces se usan para criar unos nuevos palomos y es como un ciclo. ¿Y en qué consiste la suelta? Háblenos de ese vuelo, de la suelta de las palomas, cuando vemos esas imágenes que estamos mostrando, ¿no? De repente vemos un montón de palomos con colorines, luego vemos como una paloma, ¿no? Una hembra por ahí. Háblenos de ese proceso. Pues las sueltas son como la competición de los palomos se dividen en sueltas, las sueltas van puntuando y eso consiste en que los palomos, desde sus campos de vuelo, torretas o transportines, que son los de menor escala, por decirlo así, del palomo, los colombicultores sueltan a esos palomos al aire y cuando llevan en el aire unos 5 minutos o así, el árbitro encargado de esta competición, porque como es un deporte, el árbitro es el que rige, el que lleva las normas. Suelta una paloma, la paloma también previamente ha sido entrenada para ello y si está en el aire y aguanta 5 minutos siguiendo a esos palomos, es una paloma válida y entonces los palomos son los encargados de seguir a esa paloma. Esa paloma puede hacer diferentes paradas, dependiendo de la paloma, cultivos bajos de la huerta, pinos altos, incluso hay veces que se meten a propiedades privadas. Entonces, la paloma, en esas paradas hay palomos que siguen con ella y otros que se quedan cortados. Entonces, es una competición que puntúa el tiempo máximo que quedan esos palomos con la paloma al final. Entonces, es un cómputo que se va sumando. ¿Y usted ha detectado que una cultura tan arraigada como esta, como la de la colombicultura, carece de un espacio específico, de un edificio específico? Correcto. Aparte de ello, yo he detectado que es un deporte que tiene mucho patrimonio en la huerta de Murcia, en la ciudad y que no se pone en valor. Entonces, como sé la necesidad que hay, preguntándole a muchos colombicultores en la federación, que necesitan ese espacio, entonces yo he creado un centro que trata de todas esas actividades que a lo mejor actualmente lo hacen en bares del pueblo o en diversos sitios, zonas comunes. Entonces, un espacio que reúna ese sitio, aparte del vuelo de palomos, para que tengan enseñanza a gente más joven y que no se pierda ese valor que tienen. Al igual que también mucha gente de la ciudad va a las afueras a volar esos palomos. Entonces, por eso creo, es como una red de torretas. Las torretas he dicho que son los edificios del vuelo de palomos. Entonces, una red de torretas que va a lo largo de la mota del río, que une Puente Tocinos con el centro de la ciudad. Entonces, esas torretas serían para uso de esos ciudadanos para el vuelo de esos palomos. Y así también, esa zona del río, todo esto trata la arquitectura de reactivar la ciudad, las zonas que tengan actividad. Entonces, esto también hace, aparte de que se conozca más este deporte, de que la ciudad tenga más movimiento. ¿Y cómo sería ese edificio, esa construcción en Puente Tocinos? Pues siempre en la huerta, trabajar en la huerta, edificar en la huerta es una cosa muy delicada. Por eso ha tenido un análisis previo para ser de una manera muy sutil. Por ello, yo he creado un edificio horizontal, que no tenga fachadas, que sea una piel, que no tenga piel, sino que sea con muchos patios, que se pueda... con relaciones interior, exterior, una cosa muy sutil. Aunque sí que se eleva en unos puntos de mirador, que sirven para ver los palomos, al igual que alojamientos. Porque una cosa que se demanda mucho en la colombicultura son los campeonatos. Hay muchos campeonatos y en Murcia se realizan muchos, pero no hay un sitio específico para albergar a esos colombicultores. Entonces, también toda esa actividad que se fomente en ese punto. Y a nivel más paisajístico, usted propone ampliar y mejorar el campo de vuelo, ¿no? Correcto. Es un campo de vuelo que está, a ver, podríamos decir mal dicho, dejado caer. Entonces, una organización de esos cajones para la obra del vuelo también se amplía, porque ahora mismo es como el campo de vuelo actual de Puente Tocinos. Tiene sus medidas mínimas para la gente que lo vuela ahí. Y esto albergaría para más gente, gente que viene de fuera de Murcia. Entonces, por eso también se amplían sus dimensiones. Imagino que no querrá que esto quede en un mero proyecto, sino que sea una realidad algún día. Esperemos que sí. O sea, el objetivo de todo esto es, aparte de poner en valor este deporte, la huerta y cosas que a lo mejor mucha gente da a pie y conoce, ve palomos volar de colores, no sabe de dónde salen o ven cajones en la huerta. Entonces, todo tiene como un sentido. Lógicamente, algo de afición por lo que significa la colombicultura tendrá usted, ¿no? Un porcentaje podríamos decir que sí. Yo ahora mismo no practico este deporte, pero sí que he sido deportista durante varios años y realmente es una afición más bien familiar. Yo, cuando era más pequeña, asistía a sueltas de palomos y por eso ya tenía un conocimiento previo, una base. Y cómo ha sido el proceso, quiere decir, cómo han sido todos estos meses de trabajo, porque habrán sido meses, ¿no? Han sido años. ¿Años? Años. Llevo cuatro años de análisis, porque todo empieza con una investigación a pie de campo. Yo un diario de campo he realizado, que he ido investigando todos los campos de vuelo, donde estaban fotografiándolo, analizándolo, dibujándolo, midiendo. Entonces, es una investigación que, aparte del conocimiento que yo tenía, yo, es arquitectura, lo tenía que poner en papel, en los planos. Tenía que realizar esos planos y ver dónde estaban las carencias para poder solucionarlas. Entonces, es bastante extenso de la investigación al hecho, a la realidad. ¿Y qué le llevó a estudiar arquitectura? Pues a mí siempre me ha gustado el mundo de la construcción, de mejorar, de mejorar los espacios. Siempre tenía curiosidad, uy, este espacio, cómo se ha generado, cómo se... Crear espacio me parece una cosa muy interesante. O sea, es una cosa que, por ejemplo, que todo el mundo está en espacios, pero a lo mejor no mira para arriba, ¿no? Fijarse en los pequeños detalles que tienen las cosas. ¿Hay buenas perspectivas laborales? Pues actualmente parece que un poco, sí, yo estoy en eso ahora mismo, estoy en ese punto de partida de búsqueda de empleo y parece que la cosa se va moviendo un poquito. Bueno, pues nada, la mejor de las suertes y nuestro agradecimiento porque nos haya contado este proyecto tan interesante aquí. Muchas gracias. Daniel Carmen Serrano, muchísimas gracias. Muchas gracias.